Cratewall Motors estuvo presente en el decimoquinto aniversario de Tondero. El patrocinio tuvo el objetivo de promover la creatividad, la innovación y el espíritu de colaboración que caracteriza la industria del entretenimiento en el país. Además del evento de aniversario, la marca automotriz formó parte del preestreno de la Casa del Caracol durante el Festival de Cine de Lima. Ahí exhibió al 9SV Haval H6 GT, modelo que destaca por su diseño estilo coupé para quienes privilegia la deportividad. En esa misma dirección tiene un motor de 2 litros turbo cargado que produce destacables 201 caballos de fuerza y va ligado a una caja de cambios automática de doble embrague con 7 velocidades. Todos los detalles puedes encontrarlos en Haval.pe, donde hay hasta un showroom virtual en caso que te animes por alguno de los modelos de la marca. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este apoyo de Haval al cine nacional. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte con el botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces de la izquierda.